Disfruta la vida, Quillayes. Opichi, para muchos, las mejores cocinas industriales del mundo. Descubre el sabor de lo natural con los nuevos Daily Stevia Taumatina y Agave, Daily Si es Dulce. A su momento, Betty Crocker. Red de Salud, UC Cristus. Presentan, Carlos Cocina en CNN Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el chef Carlos Fomilien, porque iniciamos un nuevo Carlos Cocina desde aquí, Carlos Cocina Mercado Gourmet. Hoy día queremos hacer un rico embutido. Vamos a cobrar cerdo y verduras para hacer una farsa aquí en Carlos Cocina. Aquí tenemos carne molida de cerdo y esta carne molida es derivado del lomo. ¿Por qué elegí esta carne? Porque es una carne bastante magra, rica en proteínas también, tiene 16 gramos de proteína por cada 100, así que una muy buena fuente de proteína para nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos? Lo tenemos molido, lo vamos a poner sobre un bol y una cosa que me gusta de la carne de cerdo es que aguanta muy bien una condimentación bastante exagerada, si se quiere decir. Y para eso podemos ocupar cúrcuma, ají de color, orégano. Ahora, salamos con sal de cagüin y ponemos zanahorias picadas, pimentón rojo, pimentón verde y cibulet o cebollín picado. Trabajamos todo como si fuera una masa. Separamos en mitades. Voy a hacer dos pelotitas ahí. Y no importa que no quede tan regular porque lo ponemos sobre este papel plástico. Enrollamos. Ahí pongamos abundante, en eso hay que ser generoso con el papel. Y ahora, enrollamos hacia un lado y hacia el otro y hacemos presión en el centro para que quede con una forma bien cilíndrica, como si fuera un caramelo. Y ahora, un nudo. Ponemos otra vuelta. Ahí, y nos aseguramos, esto es importante que lo hagan porque así no va a entrar el agua dentro de nuestro embutido y ahí lo ponemos directamente sobre el agua caliente. Apagamos el fuego y vamos a sacar, 40 minutos han pasado. Va a tener un poco de líquido adentro, que son los jugos de la cocción. Ahora que ya está frío, agarramos el embutido y lo ponemos sobre el perejil picado por todas sus caras. Ahí hacemos un poquito de presión para que se pegue bien. Y ahora cortamos. Una cosa importante es que tengan al lado un paño húmedo y así pueden ir limpiando el cuchillo cada vez que corten una rebanada. Una forma muy simple de hacer un embutido que puede acompañarlo con una buena ensalada, un fin de semana para que no tenga que estar tanto tiempo en la cocina. Lo veo aquí, en Carlos José. Gracias. Gracias.